Ok, estoy filmando ¡Marcus! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Te compró el carrito ese! ¡Yay! ¡Guau! ¡Vamos, Marcos! ¡Marcus! ¡Ahí! Marcos, dile que te compré un carrito de ese pero con otra costura ¡Sí! ¡Ah, chu! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Qué puentes! ¡Marcus! ¿Sabes quién era ese de...? De Anabella Cuando se mudaron, ella dijo No, yo no me llevo ese traje No, no, Anabella Pero Anabella estaba arreglando ¡Sí, señor! ¡Bye, bye! Yo creo que a la edad de él ni borracho yo aprendí a manejo hablando en serio Pero ella enseguida miró como vos mirabas Vio enseguida descubrió el pie ella ¡Sí! Y lo dobla, a ver ¡Sí, sí! ¿Lo estaba hablando también? ¡Wow! ¡Marcus! ¡Vaya! ¡8,500! ¡Vaya! ¡Yay! ¡Wow! No hay quien lo saque ahí. No, es ella. ¿Es tú? ¿Delisa? No hay quien lo saque ahí. Dobla ahí tú. Wow, mira el baby maneja solito. Wow. Chéguese todo en la velocidad. Wow. Mira como dobla. Wow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ten cuidado, ten cuidado. Bye, bye. Bye, bye.